Para usted, señora. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Ya sé que por quién ahora, vos preguntéis por qué, señora, se mantiene vuestra fragancia. Perdiendo la vida, animando su infancia, velando su sueño y llorando su canto con tanta abundancia. Y cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. De poco sirvieron las monjas, ni los caprichos y disonjas que tuvo a granel, señora. Si no la educó, ya me hago cargo, a un soñador de pelo largo, que me va a hacer, señora. Si en su reloj sonó la hora, de olvidar nuestro hogar, señora, en brazos tan desconocidos. Que sólo le ha dado un soplo de cupido, que no le hizo hermosa, ya fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre una flor, cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. ¡Aplausos! Recuerde antes de maldecirme, que tuvo a usted la carne firme, un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel. ¡Aplausos! Su voz tiene el pelo marrón, y un aire entre tierno y triste como un gorrido. Me gusta andar por las ramas, ir de balcón en balcón, sin que nadie le eche mano como un gorrido. Nació libre como el viento, lo tiene a morir patrón, y se mueve por instinto como un gorrido. Pajarillo pardo, en la carrera de San Bernardo quedó.